Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un tutorial de instalación de lo que es el fangame Pokémon Africanus, que pues ha sido desarrollado principalmente por mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar al Twitter, y aquí en este tweet de enlace donde está el trailer, vamos a este pastebin, y aquí encontraremos dos enlaces, ¿vale? Por un lado el de Mega y por otro lado el de Mediafire. Esto es el Chang'e Rock, es decir, las notas del último par, sé que pasó, la versión 1.1 que es la actual. Y esto es el FAQ, que es Frequently Asked Questions, o sea, las preguntas más frecuentes, ¿vale? Aquí también os entran los controles, cómo actualizar el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis revisarlo, sois libres de hacerlo. En la descarga tenéis por un lado por Mega y tenéis por otro lado también Mediafire, ¿vale? Por si os gusta más una o os gusta más otra. ¿Vale? Así que, pues, descargáis de aquí. Aquí, pues, os tardará un ratillo en descargarlo. Y en Mediafire, pues, lo mismo. En Mediafire le dais aquí y os empezará a descargar. Así que voy a hacer un corte para cuando esté descargado esto, ¿vale? Bueno, pues, ya tendríamos lo que es la descarga hecha, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho por Mega. Cuando se completa esta barra, pues, automáticamente se os descarga aquí. En Mediafire es igual. En cuanto le dais a este botoncillo, aparece, pues, esto aquí y se empezará a descargar. Y, pues, aquí lo he hecho y lo he cancelado porque no quiero descargarlo dos veces. Entonces, vais aquí y le dais a Mostrar en carpeta o algo similar. Y, pues, en la carpeta Descargas de vuestro ordenador, pues, os aparecerá este WinRat. Este, pues, necesitaréis el programa WinRat para descomprimirlo. O, pues, a uno que también sea similar. Y, pues, le dais a Extraer aquí. O, bueno, si antes lo queréis mover a la carpeta en la que lo queráis tener, pues, lo moveis a la carpeta de vuestro escritorio o donde queráis, ¿vale? De todas maneras, a ver si se puede hacer después. El caso es que, pues, ahora entonces, como veis, os está creando aquí una carpeta. Este Archive WinRat lo podéis tirar ya. Y, pues, aquí tenéis el juego, ¿vale? Entonces, dentro de todas estas carpetas, ¿vale? Le tenéis que dar a este, ¿vale? Al game este que tiene como una especie de aguilita. Pues, le dais aquí. Y aquí, pues, os abriré ya. ¿Vale? Y, bueno, pues, otras cosas, como, por ejemplo, si el juego, si tenéis un PC que no es específicamente bueno y esta versión del juego os va un poco mal, ¿vale? Lo que tendríais que hacer es borrarlo y renombrar este Game Mode como Game, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues, en teoría, pues, también os iría. Y esto es para versiones que os tengan un poco de peor rendimiento, ¿vale? También más cosas, pues, aquí, por ejemplo, podéis encontrar los créditos del juego, los cuales son bastante importantes, ¿vale? También podéis encontrar la lista de formas regionales y Pokémon del juego, ¿vale? También podéis encontrar los niveles de los líderes de gimnasio, ¿vale? Y si por algún caso tenéis algún problema, tenéis que enviarme a mí o a uno de los colaboradores la partida, o simplemente queréis pasarla de un ordenador a otro, pues, aquí hay un acceso directo que le dais y os lleva rápidamente a aquí. Esto, pues, vosotros lo tendréis más o menos así, ¿vale? Solamente tendréis un archivo de este, ¿vale? Tendréis algo así, más o menos, creo. Y lo importante es este archivo. Este archivo, el games.rx.data, es el que, en el que está vuestra partida. Que lo tendréis en esos juegos, a bien games, pero como hemos visto antes, tiene un acceso directo desde el propio juego, ¿vale? Así que, pues, con esto ya estáis totalmente listos para descargar Pokémon Africanos. Y, pues, como descargador principal del juego, espero que os guste mucho y que disfrutéis de la historia. Que os ofrece el juego. Adiós.